Y no como los putos de tu barrio que corren, que corren cuando cae la ley Y no como los putos de tu barrio que corren, que corren cuando cae la ley Vamos a la troca, vamos a la troca, vamos a la troca Vamos a la troca, vamos a la troca, vamos a la troca Roprimos más que doce Anoche exploté el 24, hicimos una vaquita y allá la perita Los pibes queremos caviar y al que se pare de mano arrebatar como antes Que pinta el bondi, estamos picantes, vamos re zombie Y si se quiere a motinar que responda, que pinta el bondi, estamos re zombie La mala vida, los raque al día, la chela fría ya llega a la porquería Comiendo pucho hasta que se haga de día, colga todo el conserje y llame a la policía Por los vecinos, por la maría, por los disturbios hasta las 6 de la matina Por lo que hablaban, que lo que oían, no hicieron nada porque ya me conocían No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama, la noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando con las naves y las motoras pa' la clan de vamos vacilando Paré en un 24 a comprar colirolita y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los Teo Calderón, mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón, vea que en la pista no se ve si está linda o está fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran, perro, que la cuenten como quieran Ella con carbú, lo tira pa' atrás, le tocó el tatu, le agarro de la cintu Con carbú, le convido shampoo, lo corta con Red Bull, en la Bamba 280 suena el boom, boom, boom Se vino sin panty, por atrevidas en los ready Pa'l trabajo tamo ready, no se coman la peli Que se la damos sin Razzelli Voy rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón RKT, no me pongas reggaetón Estamos fumando, me siento en un avión Un saludito pa' los haters que siempre tiran la mala Quieren buscar fama conmigo y yo no sé ni cómo se llama De los trikas no me olvido, no Siempre pa'lante con los míos Relojean mis historias con un Insta fake Me robaron a la mostra, me liberé No confunda conocido con un amigo Siempre hay un trika perdido Las pupilas dilatadas pa' cortar la semana Una jarrita con hielo, ya sé que el finde me llama Una perrita desquiciada quiere verme mañana Y yo perdido en la city buscando quién se regala Me gustan los coches al piso, la chata bien patona Tu novia bien tetona Ey, y si se deja un tiki de la cola Así lo hacemos mi zona Siempre estamos bien empilchaos Pa' las guachas pimpeao Pa' los giles foliteao Con los vidrios pintao No me acuerdo ni mi letra porque siempre estoy re loco De tanto fumar coco creo que me descoloco Paraguay llora ni loco Estamos arriba y no por poco De cenón todos los focos Fumando no me equivoco Seguimos acá en SL La casa acá en FL Salgo todos los week-end Estar callado te conviene Gato, bla, bla Como suena ese escape Acelera que todos se rescaten Como cinco en un bento Mejor que ni traten Esperando la jugada para que la desaten Perro primo Perro primo Full Cumbia 420 pa' los negros Que pasa que no hay humo Arrancate Estamos re locos de pasta La guacha me dice basta Cuando un champán no me basta A mí me sobran las natas La bujía no se empasta De cero a cien en tres, dos, uno Yo ya fumé, yo la flasheé Ya vacilé, no me rosqué Te chamullé y te llevé Decime cuál fue, decime cuál fue Yo me atreví y se lo di Ella me dijo es por ahí Vos mi loquita, yo tu pana Una sequita y pura macana Una diablita con cara de santa Le gusta el humo si es que es la planta Es santa compi y nada me la espanta La me echa el piso, lo que a ella le encanta Cuando acelero ella se acarra Una pastita para la jarra En la cupé nos vamos de farra Ella me dice viene el carro Estamos a terro y siempre que a su lado Con un rico aroma está todo nublado Los culos se pegan, están regalados Siempre con la verde estamos rebolados Blanco, negro, acá está todo bien No está todo mal Blanco, negro, acá está todo bien No está todo mal Viajamos con 40 G Fumo como chimenea Mientras me lo enrolo La china me lo menea Ellos tienen pánico Se cagan, tienen cólico Yo tengo mi automático Y fumando de el rico Con un flow estrambólico Con los ojos diabólicos Si te paso finito es porque voy a polo La única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo Tenés papel Voy a enrolarme una maría Día, 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 día Que la mente te marea Día, 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 día Ven y te pate pa' arriba, 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 arriba Vamos a hacerlo como sea Eh, 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 eh Tú quieres vacilar conmigo en la nota Llegaste masa y te vas a ir loca Porque esta noche lloverán las chances Y el beat de DT te envuelve en un trance Perreando en lo puro Tú pegada al muro Voy y te capturo Pa' meterle duro Baby, te lo juro Que cuando carburo Nos vamos a lo oscuro Y la cacha te curo A donde voy también va María No se lleva bien con la policía Siempre está a fuego desde noche y día El acá de perro que lo que es Perro primo Ella me busca porque siempre tengo la nota Perreito suave, lo que le gusta Sacarse fotos con champeta en la previa Y ni te cuento que la pase al beat Un poquito pa' beber Un poquito pa' fumar Es tan diablada la beat Solo quiere bailar Escondarse del ex Todo el hood la prefiere sola Todo el hood te levanta y la mano ahora Este es el lejano oeste mujeres y droga Full rival, full flower y a full en la pera Ella me busca porque siempre tengo la nota Perreito suave, lo que le gusta Sacarse fotos con champeta en la previa Y ni te cuento que la pase al beat Al corte, al piso Se sube al trucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada y nosotros vamos para costanera ¿Dónde están? Toda la utaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Chamullamos porita pero no nos vemos ¿Cómo estás para caerte que voy de lleno? No te regales Que andamos sueltos Clavado el mocho Paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de loba Tu huacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corte casquito, no compro con moda Por donde a mí más balan, vos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta, acá se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbum Arrima ese cuckú que le hago Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbum Arrima ese cuckú que le hago Se sube al trucho, me pide que la lleve a colgar Voy para el cruce en el under, solo para borrar Salgo a fondo si no luces Vamos al party repicao 180 ni te cruce Muchas flores pa' fumar Lo que le gusta a tu pussy, siempre pa' Andamos con la super PR Siempre con los caras TR Esto es Argentina, no PR No te creo tu peli ni tu perre Mucho culo, mucho humo Yo ya no resto, solo sumo Ella que me ve, yo la sumo Por si pinta su culo, te desayuno Estamos sonando y no importa tu cabida Pegado en la calle, la gente nos mira Pupando los rankings, camino a la cima Pesito a pesito, haciendo la mía Si te descarté fue por gil Si no te llamé fue por gil Súbele el volumen, no lo baje Que tiemblen los cristales de la nave Acá para lo bueno, todos saben Calate despacito, no te sales Todos estamos locos, quieren turrear un poco Forreé con las mejores naves, los mejores cocos Escucha, Richeri explotado, Pereira explotado Quedaron caretas, copia en todos lados Saludos a los compas que nunca confiaron Y ahora me tienen que ver en todos lados Mucho culo y ella menea Me la pego de luna a luna y las guachas me ceban Como si fuera mi nena, ella me cela Si paso colgando, pero no traen una rueda Perro primo el maquetos Covid después de las dos Cumbia 420 Tiago y Shea Hoy vamos a aprender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me esta llamando y quiere verme Un par de los que a mi me buscan pa' joderme Pero duermen Perro primo A doyala y se pollo ahora quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dólar me metí en la cueva Yo te activo al flash como sea Mírate a cari y pela pura labia de novela Mi compa lo desmantela sin pintar meter candela Su neumática me ceba pa' que me prenda una vela Vamos a prender sin cautela que la noche te cae El asiento pa' trae y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pata en el bolsillo El asiento pa' trae y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pata en el bolsillo Y hoy vamos a prender Trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mi me buscan pa' joderme Pero duerme Vos no te encargué de nada que acá ya está todo pago Los tibes ni se arriman pa' mi pago Yo ando de caravana con una gitana al lado Y si caga en la verga lo dejamos dibujado Vamos a prender más coña Vamos a hacer un par de hazaña Y vamos a arrancar la que se ponga el moño Voy a meterle cizaña Y andamos atentos si nos buscan roña Voy tomando una caña Bajando el mambo, esquivando la maña Le mando guadaña El asiento pa' trae y pa' arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cadena, pulsera y anillo Un par de pacas en el bolsillo Elégate perro Perro primo Perro primo el mes que tose Covid después de las 12 Los billes llegan fáciles La gata quedan fascina Los giles quedan caretas Tu novia es una máquina Me cocina Me lo enrola, me lo besa Le da pa' atrás Con una biker cola Puta queda mamá Sabes que es cero drama Viene con dos amigas Dice que son mi fan Supuestamente sana No sale en la semana Pero cuando la llamo Ella no tiene trama Yo soy un turro pimpiao La barba de colorá La llanta veinte pulgadas Acá le damos sin pam No hay baja los cambios Como clon hace pam Fuma genética Y lo que quiere pam pam Lo rompo el lomo Arriba del capo En la Land Rover Siempre con los capos Paseando en la noche Quibando los sapos De ropa deportiva Nunca usamos sacos Lo rompo el lomo Arriba del capo En la Land Rover Siempre con los capos Paseando en la noche Quibando los sapos De ropa deportiva Nunca usamos sacos Viene al piso el cochecito Para que se suban solas Todas las lobas de la zona Quieren tirar una historia Con los cumbias Cuatro a veinte en de tu reo Me mueve el culo Y me le pego Corte buena Se lo damos y se spam Hasta abajo le están Mi conjunto short time Y una capa Che Acá le damos sin pam Me baja los cambios Como clon hace pam Fuma genética ¿Y qué? Puta que amama Sabe que es cero drama Viene con dos amigas Dice que son mis fanas Supuestamente sana No sale en la semana Pero cuando la llama Ella no tiene drama Puta que amama Sabe que es cero drama Viene con dos amigas Dice que son mis fanas Supuestamente sana No sale en la semana Pero cuando la llamo Ella no tiene drama DJ ta obsesión Mándame la location Perro primo Alicante que es lo que Sonando cumbia pa' la berraca Vino y carrita pa' la resaca No hablé de droga Háblame de plata Voy con mi rancho Tumba la lata Mi compañera va en la butaca A Dracula le clapo la taca Con el seguro ella se destaca Vamos quemando el que me arrebata Se ve tan bella y causa destello Por el pasillo voy viendo que pasa Una botella y un filiprendo Como un cohete vamos pa' la NASA María, María de noche y de día Acá manda el barrio no la policía Siempre estoy a fuego quemando alegría Y nunca hice caso a lo que me decían María, María de noche y de día Acá manda el barrio no la policía Siempre estoy a fuego quemando alegría Y nunca hice caso a lo que me decían El dos triple cero pa' el veinte veinte Yo estoy activo antes que la cuenten Una marimba que activa la mente Y un flow de la calle bien delincuente Mi cumbia la bailan todos los pintas Cuando en el rancho pinta la fiesta La negra con la pochera cortita Lo vacilan en cámara lenta Sonando cumbia pa' la berraca Vino y jarrita pa' la resaca No hable de droga, dame de plata Te le cante que lo que es La noche se pica sola Tengo mar y alcohol y rola Tiro alerta pa' la loba El can surfeando en una ola Porque soy el matatán Cazzuleando en una ram La prenda to'a me latan Terro corte pa' quitan Las guachas se suben solas Cuando salgo por la zona Unas flores que me entonan Compa, no estamos de bromas La rampa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Como suena... La rampa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Con la trompa al piso pa' Mmh no pasa cuneta ni loba Las guachas lo pensé en amona Sonándome cumbia la descona Ya está plateada, todo a la cien Polarizado, faro, seno Parece tuchi, se sube el truchi Con cualquier ruchi, alto que bro Corre en la tierra, vuela Corre en la tierra, vuela Pide inyección de metanol Enferro a todas las muelas Corre en la tierra, vuela Corre en la tierra, vuela Ya tú quisieras pasarlo, pero en diez segundos acabó la carrera Las guachas se entregan solas Tengo más de alcohol y rola Tiro alerta pa' la loba Y can surfeando en una ola Porque soy el matatán, casuleando en una ram La prenda tome la tan Terro corte pa' quitan Las guachas se suben solas Cuando salgo por la zona Unas flores que me entonan Compa, no estamos de broma Tarro primo, el maque 12 De este bilardo Está amativo después de las 12 En moto, en ram, en jet, lo que sea El traslado siempre tiene un fin Una clanda en la costa me se va Tu chica quiere venir Así cala la rancher Clavale to' el sonido Una combi picante Que va a explotar De esta po' un chanda De esta po' un viña Si le aplico mafia pa' que no destiña Me mira su gata y el ojo me guiña No sé qué es lo que quiere pero fija riña Después de las 12, 12 Mi gata fuma mucho, pide roce, roce Le gusta porque soy el maje, toce, toce Si saco el celular me tira pose, pose Mi gafa flor a sila, lo voce, voce Ellos hablan de mí y no me conocen Que acá hay muchos traidores, eso yo ya lo sé Si la poli pregunta yo le digo no sé Se sube a mi moto lo que quiere foto Mostrando su toto que la ve al otro Una vueltita en Raptor su adrenalina El CRF huela con la nena arriba El rollo y tira trompo no le cabe una La chata bien patona arando en la avenida Se copian de nosotros pero ni cabida La gente ya lo sabe, soy gallo de riña Abril llega con flores, yo llego con guita Yo tomo de todo, vos tomás agüita Lo que vos estás soñando yo lo tengo ahorita Yo soy el perro, vos mi cachorrita Así cala la ranger, clavale todo el sonido Una combi picante que va a explotar Perro primo el maquetos de este bilardo Subele el volumen, no lo baje B1, BLO, MUSIC, AL RECORD, AL RITMO CRITERIO MUSIC, CUMBIA 420, PALO NEGROS PERRO PRIMO EL MAQUETOSE